Muy buenas, aquí estamos con un nuevo video tutorial, en este caso de WordPress, con Elementor Pro y con una cosita que os va a sorprender muy, muy, muy positivamente, ¿vale? Como siempre aprovecho este tipo de videos, si os gusta el tema del WordPress, si vuestra página está hecha en WordPress, si podéis necesitar un servicio de gestión de WordPress, en webprogramacion.com barra WordPress, tenéis disponibles nuestros servicios de consultoría y asesoramiento de páginas web hechas con WordPress, ¿vale? Así que nada, vamos ahora a descubrir ese nuevo elemento que hemos visto hace muy poco, que va a hacer la vida mucho más fácil a todos los que utilizáis páginas web con WordPress y utilizáis Elementor o Elementor Pro, ¿vale? Lo ideal es Elementor Pro porque lo que os vamos a enseñar tiene más funcionalidades si utilizáis Elementor Pro, pero funciona también de una manera más básica con Elementor. Lo primero, comentaros, estáis viendo un WordPress, perdón, de pruebas donde está instalado Elementor Pro y vamos a ver un plugin fantástico que vamos a instalar sobre el WordPress que va a mejorar en grandísima medida Elementor Pro. Ya sabéis que cuando vamos a añadir aquí una página de pruebas hecha con Elementor, ya sabéis que Elementor tiene un montón de plantillas que podemos utilizar para crear las cosas de una manera mucho más rápida, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí vamos a poner página de pruebas, ¿vale? Vamos a guardar el borrador de esta página y vamos a trabajarla con Elementor. Vamos a esperar a que se nos active el constructor, ya sabéis que si nosotros tenemos la posibilidad de añadir elementos que están en la biblioteca, le damos aquí, ¿vale? Y una vez que le damos aquí, pues ahí podemos importar plantillas enteras, ¿vale? Aquí tenemos unas cuantas, bastantes, pero quizás a veces se quedan cortas y luego tenemos bloques, ¿vale? Podemos decir, bueno, pues quiero un bloque, quiero un call to action, por ejemplo. Pues venimos aquí y ya, ponemos call to action y aquí tenemos unos poquitos, pero son bastantes pocos cuando estamos trabajando, se suelen quedar cortos, ¿vale? Entonces, buscando soluciones a todo esto, nos encontramos que si entramos en la página de elemento.com barra add-ons, aquí nos aparecen unos cuantos add-ons que los propios desarrolladores de elemento nos ofrecen, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el primero, en Vato Elements, en Vato, que ya sabéis que es la plataforma que contiene todas las plantillas de Zenforest, Codecanyon, etc., ¿vale? Entonces, vamos a instalar este plugin y ya veréis que funcionalidad más chula que tiene, ¿vale? Como siempre, plugins, venimos a añadir un nuevo plugin y aquí simplemente vamos a poner en Vato. Y cuando ponemos en Vato, pues nos va a aparecer en Vato Elements. Le damos a instalar ahora, lo vamos a activar, lógicamente. Y ahora, una vez que lo tengamos activado, vamos a ver cómo funciona esta maravilla de plugin. En el propio videotutorial voy a ir experimentando cosas que no he tocado nunca porque es que este descubrimiento ha sido ayer. Entonces, aunque esto lleva tiempo funcionando, quería compartirlo con todos vosotros cuanto antes, así que por eso me he lanzado a este vídeo, ¿vale? Entonces, ahora si nosotros nos volvemos al escritorio de nuestro WordPress, se nos ha incorporado una herramienta nueva que es esta, Elements, ¿vale? Hacemos clic en Elements, ¿vale? Aquí nosotros podemos suscribirnos al sistema, decir que estamos de acuerdo con los términos de us y demás. Yo, lógicamente, cuando algo está bien hecho me suscribo siempre, aunque luego no le haga caso a los emails. Pero si una cosa está bien hecha, lo mínimo que podemos hacer es suscribirnos, ¿vale? Seguro que en algún momento nos sorprenden. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una serie de plantillas Premium, que lógicamente son de pago y tendremos que tener una cuenta de pago en Elements, ¿vale? Pero, por aquí abajo tenemos Free Templates Kids for Elementor. Estos son los pequeños diseños que nos van a extender las, vamos, nos van a dar una cantidad de ideas enormes. Por ejemplo, esto, productos electrónicos y tenemos dentro 18 páginas, ¿vale? Agencia de viaje, 15 páginas. Hacemos clic aquí y nosotros aquí tenemos una página de inicio, ¿vale? Aquí la podemos ver, ¿de acuerdo? Fijaros qué chulada. Tenemos otra, ¿vale? Tenemos el offers. Esto seguramente que alguno lo está recordando a mí, ¿vale? Pero con la rapidez de Elementor. Entonces, vamos a importar, por ejemplo, esta, el pricing, ¿vale? Y cuando la estamos viendo y decimos, ah, me gusta mucho, la quiero. Pues nada, la podemos importar, ¿vale? O podemos crear una página. Vamos a hacer las dos cosas. Página de pruebas importada. Crea la mejor. Creamos page, create page. Entonces, no la está creando. Y vamos a tener ya una página montada con esto. Y activada con Elementor. O sea, nos crea una página. Activa el constructor visual Elementor. Y tiene este diseño. Vamos a verlo. Que precisamente, este WordPress que estamos usando, me parece, que lo tengo instalado en Divi, creo, ¿eh? O sea, esto es un WordPress un poco extraño porque tiene Divi, tiene Elementor. Habéis visto Visual Composer, ¿vale? Un mal día lo tiene cualquiera. E instala Visual Composer. Nada, lo tengo solamente para hacer tutoriales, ¿vale? Entonces, aquí abrimos la página que nos acaba de crear el sistema. De importación. También puedo, vamos, mientras esto está trabajando por aquí en segundo plano, vamos a importar la plantilla. Pulsamos en import. Y ahora, imagino, esta es una de las partes que no he experimentado. Imagino que ya lo tendré en las plantillas disponibles y podría crear una página y cargarla. ¿Vale? Si efectivamente aparece en la librería de la biblioteca de plantillas de WordPress. ¿Vale? Bueno, por aquí tenemos la página. Fijaros. Aquí está creada, preciosa, chulísima. ¿Vale? ¿Veis que es Divi? Es una cosa muy rara. ¿Vale? Le damos una previsualización y vais a ver la página que nos ha montado esto. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. ¿Vale? Espectacular la cantidad de opciones que tenemos con este plugin. ¿Vale? Entonces, ahora os quiero enseñar. A ver, a ver, a ver. Vamos a navegar un poquito más. Bueno, esto tiene también un filtro. Aquí. ¿Vale? Vamos a decir que no me muestre los Premium porque no me quiero gastar dinero. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, Sport. ¿Vale? Sport and Fitness. Ahí hay nueve. ¿Vale? Aquí tenemos 1441 elementos individuales. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los tipos de páginas. ¿Vale? Que nos ha encontrado increíble. Os recuerdo que si os gusta una parte concreta, imaginaos que llegáis aquí y decís, bueno, pues es que me gusta mucho. Yo que sé. Esto es. Vamos a ver, por ejemplo. Supongamos que dices tú, ah, es que me gusta mucho este bloque. ¿Vale? Pues nada. Te creas una página. Te vas a la página. Lo guardas en la biblioteca. Esta sección solamente. Y lo montas donde tú quieres. ¿Vale? Entonces, os quiero enseñar por aquí. En la página que estábamos trabajando de pruebas. Esta de aquí. Vamos a volver un momentito al, al, un momentito. Vamos a volver un segundito al escritorio. Volvemos a activar Elementor para que se actualicen las plantillas. Vamos a ver cómo podemos cargarla desde la biblioteca de plantillas que tenemos disponibles. ¿Vale? Aquí lo veis. Por aquí el Visual Composer conviviendo con Gutenberg, con Elementor, con Divi, que está por ahí también escondido. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos otra vez aquí con, con Elementor. Vamos a ver. Si nos lo activa. Esto es un WordPress que no es especialmente rápido. Pero no es por Elementor, es por todas las cosas raras que tú instalabas. ¿Vale? Aquí tenemos añadir plantilla. ¿Vale? Aquí está la parte clásica de, de las plantillas. Y aquí tenemos lo que hemos importado antes. ¿Vale? Aquí tenemos ahora, por ejemplo, esta. Esta es exactamente la misma que nos ha creado por aquí. Pero lo que pasa es que esto me lo he metido en la biblioteca de plantillas de, ¿vale? Aquí, por ejemplo, le faltan las fotos. Ya está, ya las cargó. ¿Vale? Entonces, esa sería la forma de, de funcionar. Pero quiero que veáis una cosa que me ha sorprendido ahora. ¿Qué es esto? Fijaros que cuando añadimos cosas nos ha aparecido esto nuevo. Ese es el logo de embato. Pulsamos aquí para que nos encontramos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Tenemos la posibilidad de añadir bloques desde aquí. Y esta es una de las cosas que creo que experimentamos nuevo. Vamos a ver, call to action, 14 bloques. Esto es otra historia, ¿eh? Es muy, muy chulo. Vamos a hacerlo sobre una página. Vamos a hacerlo sobre una página vacía. Vamos a importar un bloque y ahí finalizamos el tutorial. Que tampoco quiero extenderme mucho más allá de los 10 minutos. Que luego no lo veis entero. Y resulta que en sí no. Vamos a añadir una nueva página. Prometo que se instala el Visual Composer. No os pongáis nerviosos. Vamos a ver. Creamos la página. Página de pruebas 2. Editamos con Elementor. Nos guarda un borrador. Antes había que guardar como borradores. Pues si no daba error. Vale, ahora ya no. Cuando pulsamos esto, no sé, como hace unos 3 o 4 meses ya saca una actualización que iba bien. La guarda como borrador y luego ya la evitas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí casi siempre lo que hago es pulsamos ajustes. Elementor ancho completo para que se quite la barra lateral. Y podamos trabajar exclusivamente en modo Elementor. ¿Vale? Y vamos a añadir aquí alguna cosa. Vamos a añadir bloques. Y vamos a ver qué bloques tenemos aquí. Un hero. Tenemos. Oh, mira qué chulo. Qué chulo. Vale, pues vamos a añadir. Venga, este mismo. Ah. A ver, va a Elementor Pro. Este está. Pero Elementor Pro ya lo tenemos. Ah, vale. Perfecto. Nos está diciendo que este necesita Elementor Pro para funcionar. ¿Vale? Entonces, lo que nos dice es que lo compremos. Pero ya lo tenemos. Ignoramos el warning y lo importamos de todas maneras. ¿Vale? Entonces, añadimos el bloque a la página. Eso significa que este diseño va a tener algún elemento que solamente podríais utilizarlo si tenéis Elementor Pro compra. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos ese. Vamos a añadir aquí, por ejemplo, un call to action. Ahí he hecho una cosa rara, pero bueno. Igual no lo tengo activado, el Elementor Pro. Ya estoy dudándolo. ¿Vale? No hay problema. Vamos a añadir, por ejemplo, este call to action. ¿Vale? No es una cosa, pero mejor que los que vienen por defecto sí es. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos ir construyendo nuestra página de una forma espectacular. Espectacular. ¿Vale? Si aquí lo que ha pasado es que no he incorporado, a ver, ¿esto qué es? Si no he incorporado el formulario. A ver. Ah, efectivamente, no tengo activada la versión Pro. Un momentito, que voy a activar. Vamos a ver. Un segundín, porque la activo rapidísimamente. Pauso la grabación, la activo y vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya tenemos Elementor activado. Entonces, vamos a volver a nuestra página a la que estábamos probando. Esta de aquí. Vamos a guardar el borrador. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver. Vamos a recargar esta página para que detecte que ya tenemos Elementor Pro instalado y activado y demás. Y simplemente voy a probar a añadir un elemento de tipo hero. Y ese elemento, vamos a ver. A ver, mira, ya me aparecen todos los controles. Entonces, vamos a ver, quitamos esta de aquí, quitamos esta y añadimos aquí una de tipo hero. Simplemente para que veáis que los bloques funcionan bien. Esto ha sido una alegría encontrar este plugin. De verdad, interesa muchísimo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, si tenéis, si trabajáis con un diseñador, el diseñador va viendo cosas aquí. Pues luego, simplemente que os diga el nombre del elemento que ha añadido y trabajéis sobre ello. Porque muchas veces el diseñador trabajará sobre un PSD. Añadimos, por ejemplo, venga, pues vamos a añadir esta, ¿vale? Inserting. ¿Vale? Ahí la tenemos. Vamos a añadir ahora la de antes para que veáis que el bloque Pro ya me funciona bien. Ya no me, a ver, ¿dónde está? Este ya no me da el aviso de que no tengo Elementor Pro, ¿vale? Me dice añadirlo. Y ahora imagino que el formulario de contacto sí que aparecerá porque uno de los elementos Pro que tiene Elementor Pro es precisamente, ahí lo tenemos, precisamente el formulario de contacto. Así que esta maravilla de plugin os va a hacer la vida como creadores de páginas web, diseñadores, etcétera, mucho más fácil, ¿vale? Así que os recuerdo, webprogramacion.com barra boletín, os podéis suscribir a nuestro boletín de novedades donde os avisamos cada vez que publiquemos una cosita de estas, ¿vale? También si hacéis clic en nuestra página web en el icono de YouTube, veis nuestro canal de YouTube donde podéis suscribiros y recibiréis un aviso cada vez que hacemos un videotutorial. Un saludo y muy buena jornada.